José Guillermo del Solar se convirtió en el nuevo director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, según anunció el organismo rector del Balompié Nacional a través de su página web. La Federación Peruana de Fútbol destaca que del Solar cuenta con más de 30 años de experiencia en el fútbol profesional, su amplia trayectoria como futbolista y los conocimientos adquiridos durante su etapa de entrenador potenciarán el trabajo de las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Asimismo, Chemo tendrá coordinación directa con el Comando Técnico de la Selección Mayor y la Liga de Fútbol Profesional. En la presentación del nuevo director de la Unidad Técnica de Menores, estuvieron presentes el presidente de la Federación Agustín Lozano, el secretario general de la Federación Jean Marcel Robiliar, el presidente general de Fútbol de la Federación Juan Carlos Oblitas y el entrenador de la Selección Peruana Juan Reynoso. La Selección Peruana Sub-20 continúa su microciclo con miras al sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia. Los dirigidos de Jaime Cerna realizaron actividades físicas y trabajos en espacios reducidos en un nuevo día de preparación con miras al sudamericano de enero. El sorteo de grupos de la Sub-20 2023 se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre a las 13 horas de Perú en la sede de la Conmebol. La Selección Peruana ya inició un nuevo proceso bajo el mando de Juan Máximo Reynoso. Desde hace algunos meses, el entrenador peruano viene realizando microciclos y partidos amistosos con la bicolor, para llegar de la mejor forma al inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Para este proceso clasificatorio, la camiseta del equipo nacional cambiará de patrocinador. Adidas se encargará de vestir a la blanquirroja desde enero del 2023. Ante ello, ya se reveló la fecha en que se conocerá el nuevo modelo de la cazaquilla de Perú. Según el periodista Diego Montalbán, la novedosa indumentaria con el logo de esta empresa alemana, saldrá a la venta para el público en general el 15 de enero del próximo año. Marquen sus calendarios, las nuevas camisetas de Adidas Perú serán anunciadas y puestas a la venta el 15 de enero de 2023, publicó el comunicador en su cuenta de Twitter. Alianza Lima presentó este martes a su nuevo refuerzo extranjero para la temporada 2023. El defensa argentino Santiago García ya llegó a un acuerdo con la directiva blanquiazul y firmó por el club íntimo para el próximo año. El futbolista argentino, de 34 años de edad, llega al club blanquiazul de cara a lo que será la próxima temporada, en la que el equipo participará en la Liga 1 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores. García jugó en la Calera de Chile, Portoluca de México, Werder Bremen de Alemania, así como Palermo y Novara de Italia.